¿Sabías que mucha de la música de la actualidad te puede enseñar un montón de técnicas para que logres tocar muy bien el cello? Quédate que en este video te voy a comentar cómo puedes aprender a tocar el cello tocando música que te gusta. Hola Rockstars, bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Quería compartirles hoy ciertos tips con los que yo he aprendido a tocar el cello a lo largo del tiempo. Yo tengo una experiencia híbrida de conservatorio y también digamos empírica con el instrumento. Y realmente lo que más me ayuda a avanzar es tocando música de la actualidad. Pero seguramente te estarás preguntando, Scott, ¿cómo hago yo para aprender entonces a tocar canciones que me gusten pero si yo no logro tocar bien? Mira, muchas de las canciones de la actualidad te pueden enseñar un montón de técnicas. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando a tocar el cello, estaba estudiando Suzuki, pero yo me ponía a explorar con canciones de apocalíptica. Las colocaba en YouTube y ya si no supiera ni leer partituras ni saber posiciones, yo me ponía a explorar. O sea, eso también tiene que ver con mucho de motivación, de querer seguir avanzando y no quedarse con el conocimiento básico que nos pueden dar en clases. Entonces, explorar esto me ayudaba a entender un poco mejor cosas que no veían en clases. Como que, ah, mira, este sonido que es agudo lo puedo encontrar más o menos por aquí. Ve, si yo toco con el arco más aquí pegado al diapasón en posiciones agudas me suena feo. Si lo acerco más al puente me va a sonar más bonito en posiciones agudas. Entonces me ayudó a entender como ciertas cosas que no me enseñaban por el nivel que tenía. Porque era todavía un principiante a esas posiciones, pero con esas músicas que yo escuchaba apocalíptica me ayudaba a entender ciertos conceptos que eran importantes. Entonces, sí, tú puedes aprender a tocar el cello tocando música actual. De hecho, esa es la forma en que yo enseño a mis alumnos a tocar el violoncelo. ¿A qué me refiero con esto? De que hay canciones, por ejemplo, Zombie, que es... O por ejemplo, Juego de Tronos Que nos están enseñando esas piezas. No estoy enseñando a tocar la canción como tal. Lo que estoy enseñando son técnicas específicas que podemos encontrar dentro de estas mismas canciones. Que por ejemplo, tienes un estudio de música clásica. ¿Cierto? Puede ser un ejercicio de estudio de música clásica o podemos tocar una canción como Zombie que nos están enseñando las mismas posiciones. Entonces, aprender la técnica de esas posiciones tienes el vehículo 1, que es el ejercicio de música clásica, o el vehículo número 2, que es tocar otra canción que en este caso Zombie. ¿Queremos mejorar la ascensión? Podemos encontrar ejercicios así. O podemos tocar Juego de Tronos. Ambas nos están enseñando la mejoría de la técnica. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que es que yo considero y creo firmemente que si tú estás tocando algo que te gusta, te puedes sentir más motivado o más motivada para estar tocando más el violoncelo de forma más constante. Porque a la final, la única fórmula es practicar más. O sea, no hay una píldora mágica. Solo es practicar más. Pero para practicar más necesitamos tener buena mentalidad, tener una buena motivación, tener disciplina. Pero si estamos todo el tiempo frustrados y aparte tocando algo que nos aburre, eso va a hacer que terminemos abandonando el instrumento. Entonces, Rockstar, podemos aprender a tocar música que nos gusta, pero tenemos que tocar a conciencia. De hecho, por aquí te estaré dejando el link de un anterior video donde yo enseñaba cómo es la forma en que se debería de estudiar el cello con una rutina de estudio de una obra. Siendo conscientes de todo. ¿Por qué nada nos sirve? Estar tocando, por ejemplo, una obra y estemos tocando un... Viendo todo el tiempo la partitura. ¿Sí? Como que, a ver, estoy diciendo esto, dice un sí, esto tal, esto es una cochea, pero que está pasando con el arco, que está pasando con la mano izquierda. Eso no es tener conciencia, eso es simplemente sacar una obra. Por eso no se trata de estar buscando, ay, quiero estudiar Harry Potter, quiero estudiar Piratas del Caribe, quiero estudiar... No, o sea, sí lo puedes hacer, pero a conciencia. ¿Qué te está enseñando en la introducción, por ejemplo, de Juego de Tronos? Desaprende los primeros compases de memoria, los primeros, que son cuatro o cinco noticas. Y te quedas con esto, siendo consciente del arco que nos esté muriendo para arriba y para abajo. Que las tensiones se abiertan y que no tengan los dedos tensionados o que estén de esta forma, sino que te puedas corregir de que los dedos no estén de una forma rebelde, los dedos alzados así. Eso es estudiar a conciencia de que puedas sacar cada compás de una forma perfecta y que no avances a lo que sigue hasta que no tengas eso perfecto. No tengamos el afán, las ganas de terminar una hora rápidamente. En el conservatorio, muchas veces nos quedamos estudiando una hora por un semestre entero, intentando perfeccionar lo máximo posible la obra. Si quieres que te ayude a mejorar o aprender a tocar el violonchelo con este tipo de metodologías, te voy a estar dejando aquí en la descripción un link a mi método de Chelo Revolution, donde te puedo enseñar a tocar el cello tocando música actual para que puedas tocar todo lo que más te guste. En fin, Rockstar, eso es lo que te quería decir en este video. Aprende a estudiar a conciencia, aprende tocando música que te guste, pero teniendo en cuenta todo lo que te digo. No con el fin de sacar solamente la obra, sino entendiendo qué es lo que te está enseñando cada obra. ¿Qué es lo mejor que puedes sacar de cada compás? Esta es la clave para aprender a mejorar con el instrumento. Yo, en mi caso personal, mejoré muchísimo tocando solos de guitarra en el cello. En vez de ponerme a tocar estudios o conciertos para cello de música clásica, yo me enfocaba en hacer ejercicios de solos de guitarra, como podemos encontrar en One, que hay una parte que dice... Esta parte es un solo del solo de One, pero fácilmente puede servir como un ejercicio técnico, entendiendo qué es lo que me está enseñando cada parte de este pasaje. Rockstar, si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. Eso va a hacer que podamos llegar a más personas, de que podemos llegar a más chelistas o otros instrumentistas que les pueda ayudar a este tipo de videos. Y bueno, dale like si te ha aportado algo. La verdad, muchísimas gracias para todos los que se están inscribiendo. Ya estamos cerca de los mil suscriptores en YouTube, así que muchísimas gracias. Estaré montando próximamente videos de cosas que he montado a lo largo del tiempo con mis alumnos, cómo se hace tutoriales de no solo de tips de cello, sino también de canciones que se están montando y cómo puedes tocarlas. Así que Rockstar, te deseo un feliz día o una feliz noche, dependiendo de en qué momento estés viendo este video. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.